La discusión ha sido rica, enormemente rica. En México, óigase bien, se produce cannabis. En México, escúchese bien, se mercadea cannabis. Y en México, escúchese bien, se consume cannabis. Tenemos que enfrentar la realidad. Teníamos una desafortunada realidad sin regulación. Hoy tenemos regulación. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México porque hoy hace historia. Despenalizan el consumo de marihuana. Hoy ya no va a ser un delito echarse un churrito. Hoy Vicente Fox podrá fumar sus churritos con toda confianza. Hoy está despenalizado. Podrás tener hasta seis plantitas para tu consumo en tu casa. Si hay más de un fumador en esa casa, podrán tener hasta ocho plantas para su consumo en el año. Amigos y amigas, muchos no estaremos de acuerdo, otros sí. Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que todos aquellos que fuman marihuana, aunque fuera un delito, ellos la conseguían y seguían fumando. Esa es una realidad que todo el pueblo de México lo sabe. Vamos a ir al Senado de México para escuchar dos intervenciones, una del panista Cepeda y otra de un doctor de Morena. Vamos a ir al Senado. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Damián Cepeda Vidales por el Grupo Parlamentario del PAN. Con su permiso, Presidenta, y con el permiso de la Asamblea. Adelante. Vengo a hablar en esta ocasión a nombre de la mayoría del Grupo Parlamentario del PAN, ya que tendremos en este tema unas votaciones particulares con un voto distinto, pero la mayoría acompaña el posicionamiento que vamos a estar presentando en este momento y, por supuesto, respetamos a quien lo vaya a hacer de manera distinta. El Grupo Parlamentario del PAN hoy se manifiesta en contra de que en México se abra el mercado de las drogas. Nos manifestamos en contra de que se liberalice la venta de drogas, en este caso marihuana, en nuestro país. Y queremos explicar por qué. Cuando vamos a votar una reforma, siempre nos preguntamos si eso le va a traer algo positivo al país o no, y sin duda alguna en este caso nosotros consideramos que no. No consideramos que sea positivo que esté al alcance de nuestros jóvenes, adolescentes y también niños, y ahorita explicamos por qué, esta droga que, si bien respetamos el uso personal de una persona, tampoco trae nada de bueno para ella, el tener acceso a la misma. Este debate ha venido partiendo de verdades a medias y en algunos casos de afirmaciones falsas y queremos nosotros entrarle de lleno al tema. La primer gran mentira que se dice es que hoy no se puede fumar en México y eso es falso. La ley no penaliza hoy a quien tiene marihuana, hasta por cinco gramos. Se enojan cuando lo decimos, pero un estudio en Estados Unidos citado por la Casa Blanca habla del promedio en churro de punto treinta y tres gramos. Póngale medio gramo, son diez churros los que puedes tener hoy y no está penado. Lo que sí es cierto es que no está regulado cómo adquirir legalmente ello y a eso se debió de haber abocado esta reforma, exclusivamente. La segunda gran mentira que se dice es que la Corte nos ordenó legislar esto. Eso es falso en absoluto. La Corte no le ordenó absolutamente nada a este Senado de la República. Lo único que dijo la Corte es que tienes que hacer posible ese derecho. Si alguien quiere fumar en su privacidad, ya tiene regulado esos cinco gramos. Dice, oye, no prohíbas como la adquiera. Y eso es lo que debimos de haber hecho y con eso se hubiera cubrido todo lo de la Corte. La Corte no ordenó abrir tienditas de marihuana en las esquinas de sus casas. Eso es mentira. Eso es algo que aquí en el Senado se le va a imponer a todos los mexicanos. En ningún lado dijo eso la Corte. Tres, se afirma que se va a bajar la violencia, que con esto se cambia la política provisionista que ha causado tantas muertes. Sin duda, la guerra contra el narcotráfico ha causado muchas muertes y tenemos que atenderla. Pero es falso que por legalizar la marihuana vaya a bajar la violencia en este país, por favor. Como si el crimen organizado solo se dedicara a vender marihuana. ¿Y dónde dejan la cocaína, la heroína, la metanfetamina, el fentanilo, los secuestros, la extorsión? Es falso que por legalizar la marihuana vaya a bajar la violencia en el país. Lo que sí se va a hacer es simplemente permitirle a alguien que quiere divertirse con una droga poderse echar un churro. De eso se trata esta reforma, no de otra cosa. Se dice que en Estados Unidos y Canadá y otros países de avanzada, que estos sí se lo quieren copiar, se está haciendo y que por qué no se hace en México. Pues yo les diría dos diferencias principales. La primera, tienen un problema de consumo. México no tiene un problema de consumo de marihuana. Según datos oficiales, y otra vez los invito a que presenten datos oficiales distintos y podemos debatir objetivamente, sólo el 2%, según la Secretaría de Salud, 2% de la población consume constitucionalmente marihuana. ¿Por qué vas a abrir un mercado al 100% si sólo el 2% de la población la consume? Dales una alternativa de autoconsumo a ese 2%. No le pongas tienditas en la esquina de su casa a los restos del 98% de la población. En Estados Unidos es mucho más alto. Además, en Estados Unidos y en Canadá, como dicen, le preguntaron a la gente. Votó la gente si quería que se legalizara o no. Ahorita en la elección de Biden y Trump fue y votó Estado por Estado. No se le impuso una moda política, una forma de pensar desde el centro a cada Estado. No se hizo eso, ¿eh? De hecho, al día de hoy todavía no es legal en muchos Estados. Los ciudadanos votaron. Pregúntenle a los ciudadanos. No hay una sola encuesta. Una. Que diga que los ciudadanos mexicanos están a favor de que se abra el mercado de las drogas para la diversión. No hay una sola. Se debió de haber consultado. Se dice que cómo es posible que estemos en contra de lo medicinal y lo industrial. Que es insensato. Pues es que nadie está en contra ni de lo medicinal ni de lo industrial. Claro que se tiene que poder aprovechar una planta que no contiene droga, el cáñamo, para fines industriales. Y lo medicinal, no se está aprobando aquí lo medicinal. Ya está aprobado en la ley de salud. Y claro que estamos de acuerdo. ¿Por qué no han sacado el lineamiento adelante? Este cambio que hoy se hace exclusivamente es, o principalmente es, para el que se quiere echar un churro por diversión. Así, declaro. Nosotros no estamos, concluya, por favor. No estamos de acuerdo porque no es el México que queremos para nuestros hijos, ni para los hijos de los ciudadanos. Si alguien quiere consumir, no nos metemos con su derecho. Ese ya lo tiene. Pero la solución era autoconsumo, plantas en tu casa, sé parte de una asociación o club, no tienditas en la esquina. Mañana, mañana van a andar fumando en el parque. Y sí, sí van a fumar porque solo les pusieron multa. No tienen ni arresto administrativo. Mañana va a estar fumando el vecino y llegándole el humo y el olor a tus hijos. Y no tienes ninguna vía para evitarlo. Mañana vamos a tener un problema de que no penalizan hasta 400 churros. ¿Qué creen que van a hacer? Mucha gente. Revenderlo a niños y jóvenes que se supone que está prohibido. Por supuesto que no. No trae nada de positivo. Estamos en contra de que se abra el mercado de las drogas en este país. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Miguel Ángel Navarro Quintero del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, Presidenta. Cuando las sociedades tienen altos consumos de drogas, altas tasas de migración, enormes cantidades de pobreza, arrastran desempleo y desafortunadamente enorme delincuencia y han corroído por demás el patrimonio de la nación, es que los gobiernos no han funcionado. Así lo afirmaba Napoleón Bonaparte cuando sacaba saldos históricos de por qué las sociedades iban en crisis y posteriormente en destrucción. Y el saldo que tiene México es un saldo en que los gobiernos no respondieron a enormes necesidades sociales. México tiene altas tasas de suicidios y no solamente se consume la marihuana, también se consumen drogas sintéticas. También en las sierras de México se producen otro tipo de drogas como la cocaína y desafortunadamente a veces se ve la paja en el ojo ajeno, pero nunca se ve la viga en el propio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató, en base a una realidad social y a una realidad nacional, permitir el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, vinieron acciones concurrentes. Desde aquí, yo sí quiero desacreditar con todo respeto a una de las senadoras que me antecedieron, porque es faltar el respeto, poner en boca de quien no dice conceptos que ella piensa por diferentes circunstancias. No, el presidente no necesita bocas ajenas para expresar lo que quiere. El presidente tiene boca y conciencia propia para decir lo que quiere por México y para los mexicanos. Es momento en que no permitamos que nos enreden. El gobierno de la República está comprometida con la salud de los mexicanos. El día de ayer, el día de ayer, con motivo de la Ley para la Prevención y el Diagnóstico del Cáncer, la enmienda la presentamos nosotros de Morena, con el fin de que no hubiera limitaciones de carácter presupuestal. Y el día de hoy, no juguemos al doble discurso. Morena, apoya lo que el día de hoy estamos legislando. No podemos escondernos. Tenemos que darle la cara a la nación. Y es mejor obtener un resultado social y una opinión social, dándole la cara a la nación y no escondiéndonos debajo de los escaños. Porque lo estamos haciendo de manera responsable. Lo estamos haciendo de manera responsable y vinculado no a una política de mercado, sino a una política social. ¿Cuándo y por qué se modificaron los artículos 27 y 28 constitucionales? Que vayan a la historia de México. Cuando se quiso arrancar al México social e incorporarle un México de mercado, en el que se pensaba más obtener impuestos que traer beneficios a la sociedad. La discusión ha sido rica, enormemente rica. En México, óigase bien, se produce cannabis. En México, óigase bien, se mercadea cannabis. Y en México, óigase bien, se consume cannabis. Tenemos que enfrentar la realidad. Teníamos una desafortunada realidad sin regulación. Hoy tenemos regulación. Tenemos hoy en día otro tipo de vertientes que hemos planteado. El uso de cannabis para consumo médico y científico. También lo estamos abordando. Y también estamos tratando de discrimina... Bueno, ya dijeron ustedes. Quitar la criminalización... Perdón. Ya... Y estar quitando el estigma de los marihuaneros a los que producen y marihuanos a los que consumen. Hoy no. Hoy hay productores de cannabis, habrá. Y habrá consumidores de cannabis. Dándole... Dándole... La cara a la realidad social. No dándonos golpes de pecho con un lado y metiéndonos en entreveramientos que el pueblo de México no ve. Yo por eso aplaudo la gran discusión. Hay algunos. Hay algunos. Que votan en contra, pero quieren opinar en el dictamen. Eso no se vale. Si no se está con las reformas, que no se metan con el dictamen entonces. Porque quieren meterse donde les conviene. Pero donde hay responsabilidades, tratan de evadirlas. Morena acepta su responsabilidad histórica. Y hoy en día, no aceptamos ya la criminalización de la cannabis. Y sí aceptamos la libertad regulada del consumo de los mexicanos. Muchas gracias. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, comparte la información porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!